Si supieras cuánto pienso en ti, estarías ahora aquí conmigo, y aunque sé que no soy perfecto y estoy lleno de defectos, no imaginas cuánto te amo, tal vez no es la forma que tú esperas, ni el físico que tanto miras, pero soy auténtico y honesto, sin mentiras piadosas, crudo como bolas que se rompen en las rocas, soy de espíritu libre, amando sin ataduras, un bohemio y soñador, donde tú eres el sueño, y la bebida que se engarza en mis dedos, donde no siempre eres la luz de mis ojos, pero eres el universo de mi alma, soy el pañuelo donde puedes secar tus lágrimas, y las sábanas que podrían calentar tu cama, soy amante imperfecto, pero claro como el mar del océano, donde puedes navegar sin miedos, aún en los malos tiernos, soy el amigo en quien puedes confiar, y el hombre que a tu lado siempre quiere estar.